...separada del lóbulo occipital a través de un repliegue de la madre que recibe el nombre de la tienda, la tienda del cerebelo, el entorno. Ese cerebelo, entonces, ha sido de una manera muy gruesa, está conformado por dos hemisferios y una parte media que los une. Esa parte media, por su morfología externa, recibe el nombre de vernos. Entonces tenemos vernos y tenemos los dos lóbulos. ¿Cuál es la función fundamental entonces del cerebelo? Desempeña un papel clave, un papel fundamental en lo que tiene que ver con el movimiento. Básicamente, regulando la vía motora descendente, es decir, los fascículos córticoespinales, necesariamente tienen un aporte que viene desde el cerebelo, y que ayuda, pues, en la planificación y en la coordinación y en el afinamiento, digamos así, de todo lo que es el movimiento. Este cerebelo, además, es el que aporta la mayor cantidad de información a un núcleo que está ubicado en el mesencefalo, que se llama el núcleo rojo. Y adicionalmente, la información que proviene del cerebelo, hace relevo en un núcleo motor, o un núcleo de relevo motor que está ubicado en el nada. Entonces, la información motora, o lo que tiene que ver con el movimiento, se integra a través del cerebelo, con la coordinación que le permite esas, digamos, esas interacciones sinásticas con el núcleo rojo y con el núcleo ventral y lateral, con el salvental. Y de dónde hace comunicación con la corteza cerebral. Vale, pues, en la corteza cerebral existen dos áreas, el área motora, o área 4, y el área premotora, o área 6. Entonces, esa información que desciende, o sea, que haría parte de esos fascículos cortes espinales, no baja directa, sino que previamente tiene que hacer, lo que les decía, el relevo motor a nivel talán, y al hacer ese relevo motor, va a recibir la información proveniente del cerebelo. Entonces, ahí se termina como de, de, lo que les decía, afinar, de coordinar los movimientos. Este cerebelo va a estar unido al taño cerebral a través de 13 gruesos fascículos de fibra nerviosa, que reciben el nombre del pedúnculo, pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso superior también recibe el nombre de brachio inconguntivo, o brachio inconguntivo, y básicamente, a través de ese púnculo cerebeloso superior, la comunicación que se da con el cerebelo es a través de fibras o axones eferentes, es decir, información que sale, realmente originada en la corteza cerebelosa y sinactada en los núcleos profundos del cerebelo, y que van a ir a los núcleos pónticos. Entonces, esas fibras son sobre todo el tipo eferentes que salen, pero sin embargo, va a haber un componente también de fibras eferentes, de fibras que van llegando. El pedúnculo cerebeloso medio también recibe el nombre de brachio pontis, y entonces, es información que está pasando del tallo cerebral hacia el puente, o del tallo cerebral de la presión del puente, hacia el cerebelo, hacia núcleos profundos, principalmente el núcleo ventado, y al contrario, del cerebelo hacia el puente. Entonces, ahí va a haber una doble mécita, o una mezcla doble de aferentes y eferentes, existiendo una mayor proporción de fibras aferentes, es decir, del puente hacia el cerebelo. El anterior, el superior, era también mixtas, pero lo que predominaba eran los eferentes. Y el inferior, que es el núcleo cerebeloso inferior, o el cuerpo restiforme, tiene en su mayoría fibras que son aferentes, que provienen sobre todo de la médula espinal y del núcleo olivar inferior, pero también tiene fibras eferentes, cuyos axones provienen también de los núcleos profundos, núcleo del tab, sobre todo. Entonces, este es un esquema donde esta flecha no está sirviendo, pero nos damos cuenta que el cerebelo entonces viene a ser como una especie de borral que tiene el tabio cerebral ahí en las espaldas. Entonces, a través de tres pedúnculos, que son el superior, el medio e el inferior, hay fibras que entran y salen hacia el cerebelo. Aquí hemos, o sea, cortado el cerebelo, dos militares, una de esas militares se retiró para poder ver los tres pedúnculos y nos damos cuenta que ese cerebelo está ubicado justo en el cuarto ventrículo. Entonces, ese cerebelo viene a ser como el techo del cuarto ventrículo y el piso, entonces, aquí se está viendo, es la posa romboidal, el piso del cuarto ventrículo. Este cerebelo, al igual, o de alguna manera similar a como sucede en el cerebro, está conformado por una corteza muy plegada, demasiado plegada. Entonces, es muy pequeño, pero esa gran cantidad de piegues le ha permitido tener una gran extensión. O sea, que si, imagínense que tuviéramos la posibilidad de inflar ese cerebelo hasta que quedara liso durante que su tamaño podría ser equivalente al tamaño del cerebro, ¿cierto? Y lo mismo, si pudiéramos inflar el cerebro hasta que quedara completamente claro, el cerebro se da una cosa gigante. Precisamente ese mecanismo de plegamiento es lo que uno utiliza, o puede ser el mecanismo, o mejor que se utiliza para poder esto guardar mejor las... o guardar las cosas y que le quepan, digamos, una hoja. Usted tiene una hoja de cuaderno y no le cae en el buco pero si usted la dobla, después le puede volver una cosa así de pequeñita y la puede guardar. Entonces, más o menos esa es la razón de por qué tanto el cerebro como el cerebelo son tan plegados. pero sobre todo por qué el cerebro está tan, tan plegado. Tanto que esos giros y esas circunvoluciones no reciben el nombre de tal, sino ya se denominan escordios precisamente por lo delgado. Entonces, ahí el ejercicio es coger una hoja y doblarla como haciendo un acordeón y después lo abren así como para hacer un abanico y ese más o menos sería como la configuración que tiene este cerebelo. Entonces, muchos pliegues y muchas cisuras. Cada una de esas cosas se va a llamar folios, folias y hay cisuras que nos están separando. Ahora, si uno quiere complicar las cosas, perfecto. Cada una de esas cisuras tiene nombre y cada tres o cuatro folios de eso tiene su nombre también. Y eso termina, como les digo, complicando la situación. Pero lo que sí podemos darnos cuenta y eso sí no nos puedo olvidar es que ese cerebelo está conformado por una parte central que es el vértex y una parte periférica que son los dos hemisferios o los dos hemisferios cerebelosos. Lo que está plegado es la corteza y el núcleo, entonces, o la parte central corresponde a la sustancia blanca. Entonces, esa disposición de un núcleo de sustancia blanca que le sirve de soporte o de apoyo o de anclaje o de base a la corteza entonces permite que esto así de una manera gruesa se parezca a un árbol. Entonces, por eso es que se habla en el cerebro del árbol de la vida. ¿Cierto? En esta configuración del árbol de la vida. A esa sustancia blanca que tenemos en el centro, de la parte media a la lateral son, digo, de arriba hacia abajo y de medial a lateral entonces el pastigial el globoso, el emboliforme y el dentado que en última es el único que se ve o el que más se ve o que es este es una lámina de neuronas plegada que da esta configuración y que se denomina el núcleo dentado. Entonces, a través de estos tres pedúnculos la información va a salir y va a entrar y va a permitir entonces comunicación de ese cerebelo con todas las vías que tengan un significado motor. Entonces va a comunicarse con la corteza a través de área 4, área 6, va a comunicarse con los núcleos mesencefálicos, pues con los núcleos cuánticos mejor y va a comunicarse también va a tener comunicación con núcleos que tengan que ver con el equilibrio, es decir, con núcleos vestibulares y a través de unos núcleos también ubicados en el cerebro cerebral va a establecer contacto con la vía con la vía visual. Entonces, en esta otra imagen podemos ver la disposición de esa fibra porque uno por más que quiera se pone un corte de cerebelo o un corte de tal y pues no, simplemente va a ver los pedúnculos pero no va a saber en qué orden, en qué sentido o en qué dirección va la fibra pero aquí como es un esquema es una vez y puede ver exactamente cómo están dispuestas los diferentes ases de fibras que entran y salen al cerebelo y que conforman los pedúnculos cerebelosos. Y aquí tenemos el aspecto macroscópico. Les decía que es muy difícil uno hablar de un tema sin necesitar de alguna manera tocar el otro. aquí me refiero es que hablar de histología sin antes hacer un acercamiento de lo que es la macroscópica queda un poco difícil. Entonces aquí tenemos un corte del cerebelo que lo hace para el daño cerebral o sea esto que tenemos aquí es el cuarto ventricio y están los cerebelos y entonces vemos en todo el medio y ese esquema lo muestra muy bien la forma del gusano o del verde que está en el centro y a los lados está donde son las amígdalas cerebelosas se puede ver más macroscópicamente pues no sé de pronto lo verán en fisiología ya lo vieron pero yo creo que ya hay una al quedar hacia adelante el tallo cerebral a esta misma altura dentro del tallo cerebral se encuentran ubicados los núcleos digamos del sistema nervioso autónomo que están regulando la función automática del corazón y de los pulmones es decir los centros respiratorios siempre están respiratorios entonces cuando existe alguna condición anormal que aumenta mucho la presión dentro del cario el cario es una cosa rígida el cerebro al contrario es un material un tejido plástico sí que tiene algo de elasticidad pero ahí hay otros elementos la sangre lo van a usar bien entonces imagínense que haya algo dentro de la cabeza que aumente la presión puede ser una hemorragia puede ser un temor puede ser cualquier cosa entonces eso que está aumentando el tamaño y la presión no puede alterar la estructura firme ya no puede modificar el hueso pero en cambio si puede comprimir y desplazar como se veía grande entonces ustedes recuerdan en la fosa posterior en el hueso tripital hay un hueco así grande ¿cómo se llama? el foramen máximo entonces cuando se aumenta muchísimo la presión aparecen los fenómenos de reacción cerebral que lo que tratan es de sacar el cerebro y el encéfalo del cambio y al final lo más grave que puede pasar es que el cerebro y el cambio cerebral traten de salirse por el por ese foramen entonces estas apitas las que están en el límite del foramen entonces cuando esto se aumenta mucho la presión este cerebro se sale y estas apitas al salirse quedan atrapadas por el foramen y al quedar atrapadas ellas rodean al tallo cerebral y al quedar atrapadas ellas sin el tallo cerebral paraliza los núcleos o los centros de control automático de respiración y de corazones me parece la muerte como consecuencia de un daño a este ustedes van a oír un término muy frecuente que se murió herniado herniado que se murió herniado no es una hernia ni el ombligo ni el ni enal sino es una hernia de las avíndalas cerebro de la opción generalmente esto es algo que cuando va a ocurrir ahora es con demasiada frecuencia porque no mira todo el paciente traumatizado pama principal todos los que mueren todos tienen hernia de avíndalas cerebro por cuenta de 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 todas las malformaciones lo que pasa es que hay una por ejemplo en ese hay dos tres variedades esto depende de un determinado de del grado de de alteración que pueda dar en general hay unos que se pueden corregir otras pero es de las políticas que se se fueran los próximos este por ejemplo es un un diagrama que nos mesa el el cerebelo pero antes de pasar allá entonces si yo corto o miro un cerebelo que vamos a ver el bernis los enfermos cerebelos la folia y los nobulillos dentro de esa gran cantidad de folios en los hemisferios cerebelosos yo puedo identificar dos grandes nobulos el anterior y el posterior y esos nobulos anterior y posterior lo que se van a encargar es de la planificación del movimiento del movimiento y sobre todo del movimiento de las partes del cuerpo que en realidad participan del movimiento extremidades y en menor medida los músculos del tronco mientras que el glóculo 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 nodular que es lo que está ubicado en el bernis del cerebelo es en la parte antigua desde el punto de vista evolutivo es el archicerebelo tiene que ver básicamente con el mantenimiento del equilibrio y con el control del movimiento de los ojos entonces este diagrama es el que les decía ustedes si cogen un cerebelo y lo miran así van a poder encontrar que en esa gran cantidad de folios entre tres o cada cuatro folios hay una sensura un poco más profunda entonces ese cerebelo que ha dividido más bueno y el cemento cada uno de esos tiene un nombre donde está la língula el lóbulo central el cúlmen el clíbe el folio el tubo la pirámide la úgula y el lóbulo ¿cierto? y entre cada una separándonos hay císuras entre la língula y el lóbulo la císura central entre el lóbulo y el cúlmen la císura pre-culminaria entre el cúlmen y el clíbe la císura prima entre el cúlmen y el fútbol y la cúlmen que sea ya muy dedicado el trabajo en el teléfono podría traer el sentido ¿no? pero sirve mucho eso para no usar eso es la cúlmena es una especie de guillotina bien bien este ya es otro esquema pero nos muestra lo mismo el aspecto del árbol de la vida ¿no? entre el cúlmen y el árbol de la vida el cuarto ventrículo y las estructuras del caño cerebral y del cúlmeno también se pueden observar aquí el cálamo el suco hipotalámico y los cuerpos mamilares o la lámina cuadrigémica cosas que ya no hacen parte del cerebro y si hacemos un corte horizontal o mejor transversal observamos esto el cerebro le hace y nos va a parecer ya no un gusano sino como una mariposa con las alas extendidas ¿cierto? podría tener algo así de acuerden que todo esto es de mucha imaginación ¿no? claro es que ahorita si si a nosotros nos soltaran sobre la tierra en este momento con todo lo que hay de computadores y todo nadie está arriba eso es un poco más digamos difícil ¿cierto? para uno pero el estar con ala de acción en el cerebro no es capaz y entre más trata de acercarse lo que termina es el lado ¿sí? porque no es capaz de transizar entonces por ejemplo esto es es algo que uno que uno debería hacer pero y lo lo mismo lo hace con los dos cerrados no, pero miren no, no esa es más de aquí es más fácil la de hablar esta de aquí arriba es más complicada pero si es complicada para el paciente es injustísimo más complicada si es verdaderamente está claro entonces son pruebas esas que nos están diciendo esa conexión cerebro cerebelo otra movimientos que son repetidos entonces es un paciente con problemas de cerebro no es capaz de hacer movimientos repetidos y eso es a través de esa vía cerebro cerebelo y la otra es la vía o el otro componente de la naturaleza emocional vestíbulo cerebelo quiere decir que el cerebelo también está conectado con el aparato vestibular tiene que ver con el equilibrio que están los núcleos vestibulares que tiene que ver con el equilibrio pero ya no lo van a hacer hacia las funciones laterales del cerebelo y hacia los inferiores sino hacia la parte central que es el flóculo nódulo o el vergis entonces si está alterado es alteración del equilibrio entonces el que tiene problemas cerebelosos con un compromiso particularmente del componente vestibulo cerebeloso es decir el perro entonces el paciente tiene que andar con los pies bien separados con las manos como abiertas con la cabeza un poco hacia adelante y que si le decimos que cierre nuestro celular va a caer aunque cuando eso sucede de pronto está afectado todavía esa ya es más complicada el tángel no sería tanto cerebeloso sino debería ser más vestibular que es con las personas que hacen vean bien 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 el cerebro cerebelo es resumiendo digamos clarificación del movimiento que se encuentra conectado con la corteza cerebral contralateral la vía sería corteza cerebral núcleos continuos núcleos cerebelos medio núcleo voltado esa sería la fibra la vía frente y las vías de salida sería núcleo voltado conectan con el núcleo ventral lateral del tálamo y luego al núcleo rojo que es el cefálico ya no es una sola vía de que sólo va a la información en los sentidos cerebelos la información llega se integra en el cerebelo y sale precisamente para poder afinar el movimiento y la vía vestíbulo cerebelosa sería la que tiene que ver con el equilibrio y no sólo el equilibrio sino con el movimiento de los ojos entonces la vía que entra al cerebelo ¿dónde viene? la conforman las neuronas aferentes de los núcleos vestibulares es decir vestibulares primarias y de los núcleos vestibulares que serían los secundarios el componente cortical y me refiero aquí al componente cortical del cerebelo o sea no el cortical cerebral sino cortical cerebeloso entonces esa información de la corteza cerebelosa va a proyectar a los núcleos vestibulares mediales superior e interior recuerden que los núcleos vestibulares laterales tienen que ver con la visión y esa conexión del cerebelo con los núcleos vestibulares da orilla al fascículo vestibular vestibulo espinal y a este otro fascículo importante que es el fascículo longitudinal medial que tiene mucho que ver con las coordinación digamos de la mirada de congulada es decir de la mirada de ambos ojos y particularmente con lo que es con la mirada vertical o con la mirada oblicua en general con la organización de la mirada como o con la mirada o con la mirada o con la mirada ahí uno lo que estaría valorando es cómo están los diferentes cuadrantes o los mitales de la temporal nasal en la barra de la izquierda para ubicar una lesión no esto a lo que se refiere sobre todo el fascículo longitudinal medial es que allí se va a integrar toda esa información de los nervios o los motores sobre eso para que se pueda dar una perfecta coordinación de cuando yo miro para cualquier lado por ejemplo yo miro para allá y que quiere que tiene que hacerse para que yo pueda mirar hacia allá y mire bien este músculo recto externo tirar del ojo para allá el recto interno de ese mismo ojo afloja porque si no aflojara por más de que yo quisiera mirar no lo podría hacer y el otro lado que hace si no se queda quieto el recto medial tira hacia adentro y el recto lateral afloja usted ahí hay una perfecta coordinación en lo que se llama la mirada con cara lo mismo si yo miro hacia abajo tengo que jalonar ambos rectos inferiores y abrojar ambos rectos inferiores y si las miradas son hacia adentro o hacia afuera tengo que entrar a participar también con los músculos los músculos los músculos superior e inferior y eso lo logro a través de este fasciclo que es el que ayuda a integrar partes y es muy importante sobre todo cuando estamos evaluando una persona en estado de coma que eso se altera perfecto se corta y entonces yo evalúo a alguien que ya tiene un daño a nivel del mesencefalo el daño cerebral por un tramo de la espalda y para donde yo le mueva la cabeza allá va el otro si yo lo mueva para el otro queda como eso ojos de muñeca entonces esa persona ya perdió esa vía quiere decir que habría podría hacerse pruebas vestibulares saber como se comporta los ojos cuando yo le hago pruebas vestibulares de una manera fácil por lo menos en los pacientes que están en estado de coma o de inconsciencia con agua entonces yo le echo agua caliente en un oído y teóricamente eso se va a estimular la vía vestibular y las conexiones con los ojos hace que haya un movimiento rápido hacia el lado donde le está cayendo el agua caliente que debe vestibular entonces pasaría eso o lo contrario yo le puedo echar agua caliente entonces en lugar de hacer un movimiento de acercarse aparece un instante hacia el lado contrario esa vía está buena pero si de hecho agua caliente agua fría allá sigue el impuesto eso está perdido está desconectado la histología del cerebelo entonces vamos a encontrar cosas que ya conocimos y es que hay tres capos molecular la verdad pero con estudios de tales de plata y de oro Santiago Ramón y Cajal en un principio logró establecer que había cinco células diferentes la célula de el piquín las células glanulares la célula de la cesta la célula estrellada y la célula de gole y cacharreándole a todo eso además pudo establecer que además de esas cinco de esas cinco células existían unas fibras unas fibras que eran las fibras trepadoras y las fibras mundosas que generalmente traen información desde abajo es decir fibras que vienen de la nédula espinal fibras que vienen de los núcleos presentes en el taño fibras que provienen de los núcleos olivares inferiores y que van a subir por la sustancia blanca del cerebro buscando las prolongaciones dendríticas de las células del piquín que de los núcleos eh que parece bueno que son las conexiones del cerebro con las demás cosas cerebro medula espinal los vestibulares y aquí un resumen de colores esto es lo que descubre eh Santiago Ramón y Cajal hace 100 años con esas salen no solamente identificó los diferentes tipos de fibras sino que se dio gente que había unas fibritas y esas fibritas dos eran muy importantes unas las fibras mundosas y otra la fibra trepadora la fibra trepadora venía a buscar la célula de Curtini se enredaba en la célula de Curtini como lo hace una diana o un vejujo alrededor de un árbol mientras que la fibra mundosa subía hacia la capa no molecular perdón granular y en la capa granular hacía sinaxis con las neuronas granulosas o con los granulos y con las células de Golgi entonces estas fibras dentríficas de las células de Golgi de las células granulares y la colocación de la fibra mundosa formaba un complejo sináptico que recibe el nombre de los géneros y luego de ahí salía una fibra que al llegar a la capa media se dividía en dos y formaba una fibra que seguía un trayecto paralelo a todas las fibras similares a ella le formaba las fibras paralelas de esa manera una fibra trecuadora podía envolver de una hasta diez fibras de porquín pero una fibra es musgosa podría llegar a establecer sinápticos con millares de células de porquín porque las células de porquín ellas no son como un árbol sino básicamente si yo la miro de frente veo las colocaciones pero la miro de lado es de esta forma es como un abanico no son saliendo las colocaciones en todos los sentidos es en un solo plano entonces eso hace que las fibras paralelas aquí puede haber muchísimas fibras paralelas que van atravesando esta esta y todas las fibras todas las células de porquín que estén en ese mismo sentido entonces puede una sola fibra paralela establecer sinápticos con una gran cantidad mil y millares de células de porquín aquí aquí hay algunos algunos imágenes que nos muestran lo que vio porquín ingeniero Cajal él miró esto son sus dibujos originales copiados desde sus manuscritos donde se ve las herras de porquín y las prolongaciones aquí están lo mismo las células de de la capa granular en relación con las células de porquín aquí vemos lo que él denominó el glomérulo sináptico donde está la capa la célula la prolongación de la célula molecular de la célula de Gorgi y la prolongación de la célula mucosa buscando a una célula de porquín que viene arriba como se furca como en una T donde lanza unas fibras que van a ir paralelas al folio y en el sentido que la vemos ahí la fibra de la célula de porquín sería así si la miráramos en el otro sentido se vería como un abanico pero a la fibra paralela ya no la veríamos a lo largo sino veríamos un punto otras imágenes que hizo que vio porquín la chica que chica la chica chica que eran las que él más veía las que le llamó la atención y fíjense con coloraciones de oro como veía el glomérulo sinártico de ahí ven el glomérulo chica es son imágenes usando diversos tipos de de finciones que emiten fluorescencia en microscopios de contraste de fase entonces ustedes ven ahí que se forman unas amigas bastante llamativas esta por ejemplo ha parecido como un como lo que sale como un balcó con la entonces mire bueno esta es otra otra con fluorescina y mire este es un balcó un cuadro del escritor holandés pero donde esa parte esos tres arbolitos de la mitad podría uno compararlos con con la con la capa de celda de curquinge o por ejemplo estos árboles también de otro cuadro de bandol que podrían ser como las células esas de curquinge las prolongaciones bien esto es simplemente para que nos acordemos ya es como la manera de colofón para terminar pero hay una cosa que nos puede ayudar a recordar siempre como es un nombre de ver de eso lo puedo recomendar a manera de laboratorio usted va ahí en borracha y va mirando como se va comportando desde el punto de estar en movimiento mañana no más dimensión de dioconsidencia sinergia temblor todo eso va a empezar a aparecer la taxia del tronco en la medida que aumenta la impregnación alcohólica empiezan a bloquearse todos esos circuitos entre las células mucosas y trepadoras y los y los núcleos profundos entonces aparece la imposibilidad ahí está usted dice bueno toque la punta de la nariz haga ese y no va a ser capaz empieza a ver que el lenguaje se trapa porque como los músculos de la lengua también son músculos y también el movimiento pero sobre todo un movimiento muy fino muy preciso porque usted tiene para decir caza usted tiene que interpretarlo y decirlo lo que quiere es porque caza usted no puede decir en el sentido de una caza o de caza de una actividad de ir a cazar animales por ejemplo entonces todo eso hace que la persona el día que va a emprender el lenguaje sea calzón más enredado ese lenguaje en el sártico o la disártia que acompaña al embrio si es la marcha pues la medida que se va enfrentando más va a tener que ir abriendo más el polígono de sustentación se va a caminar cada vez con mayor dificultad generalmente si uno lo encierra los ojos tiende a caerse porque le falta ese apoyo al equilibrio que le significa la vía visual también también puede ayudarse a con la cárcel hágame fuerza que haga todo eso va a bloquearse porque simplemente porque esas son funciones del cerebro que ha anulado los ojos no como sea también el el es la ya está bien borrachita la gente ya le están bailando los ojitos ese que bailando los ojitos es el estatus horizontal espontáneo que aparece ya en la entera que es como el concentrado entonces después ya saben más que tienen van a la calle a borrachar y ir evaluando si me fría aquí el área de otocinesia al sinergia eso es muy bien, bueno listos que tiene los piegues largos de la vida todo y están los ganglios entonces está el más grande de todos que es el nucleo dentado y el que está más arriba y hacia el techo que es el fastigial o el techo, el globoso el inforiforme y el dentado globoso perdón asidial el coboso con informe y delitado y el árbol de la vida desde el punto de vista funcional o sea cada usted es independiente o a veces dependiente usted escoge un libro y de vuelta que si es la criología le gusta más a ese criólogo abortar el estudio del cerebelo de una forma si cogen un libro de anatomía de pronto lo abordan desde el con el desarrollo ontogénico ya hablan del ácido cerebelo del pano cerebelo del neocerebelo a mí me parece que esta es una división es más sencilla en la medida que no hay que apreciar ese nombre no tengo que ponerse allá a buscar cosas sino a asociar digamos funciones entonces esto es una anatomía funcional entonces desde el punto de vista de la anatomía funcional el cerebelo tendría tres componentes uno que es el espino cerebelo otro que es el cerebro cerebelo y otro que es el vestíbulo cerebelo entonces ya con eso ya tengo las funciones porque espino cerebelo que quiere decir que es la parte del cerebelo que está recibiendo toda la información que viene de la médula espinal espino cerebelo y una vez nos dice es pura información a frente porque siempre en los nombres de los fascículos siempre nos van a decir de donde a donde va si usted encuentra un fascículo que se llama espino talábrico ya sabe que va de la espina es decir de la médula espinal al talán y si va espino talábrico quiere decir que es ascendente y quiere decir que lleva información sensitiva ahora si yo tengo un fascículo que se llama córtico espinal que va de la corteza a la médula espinal que la información es descendente y que esa vía necesariamente tiene que ser motora ahora esta se llama espino cerebelosa tiene que venir de la médula espinal al cerebelo y necesariamente tiene que llevar esa información sensitiva pero no sensitiva de dolor taxa o temperatura sino una información sensitiva muy importante que es como la coqueocepción ¿no? ¿cómo está cada uno de mis espacios corporales? ¿no he estado parado? a ver por favor si están muy bien entretenidos no se preocupen se pueden salir yo no digo nada así y estamos como listos pero si les permito enseñar mis jóvenes a ver entonces esa es la vía espino cerebelosa recibe información sensorial cerebelo espinal y nos da esa información que va a sentir en el cerebelo para el control de la postura del movimiento del tronco y de los miembros entonces ¿qué pasa? si yo recibo información de que estoy de pie esa información sirve para que el cerebelo sepa yo tengo que mantener aumentado el tono de los músculos del dorso y los músculos del cuello para que no estén perdidos porque si yo no quiero información un paciente que le está fallando por ejemplo la vía espino cerebelosa él puede estar reciente pero tiene que abrir los pies deja desforzar la cabeza y los brazos usted es un paciente ataxio y los músculos están sin tono usted no mueve y es como pendular no está recibiendo información y si le estuviera recibiendo como el cerebelo o un infarto cerebeloso está afectado entonces no le va a funcionar ahora puede que sea solo un lado el inferior cerebeloso izquierdo el que está impactado entonces será el lado izquierdo el que suelta bien ¿dónde está esa información ubicada? es decir ¿dónde se va a integrar? en los lóbulos o mejor en los hemisferios cerebelosos la parte más cercana al alberto la zona paraverdeana pero igual lo que queríamos decir es que no está sobre el berri sobre la parte media y que si está ese otro esta información que viene desde las médulas finales y que va a la cortada cerebral termina estacionándose o haciendo una un relevo final o digamos una estación hacia los múltiples del cerebro cuando esa información llega ahí ya de ahí se tiene que integrar el movimiento que tiene que darse en consecuencia a la información que recibe recibe voy subiendo por una pendiente y entonces ya saben que hay que aumentar el tono de los músculos de la región posterior y siempre una cosa que participa el cerebelo a través de esto y sobre todo de cintitos que son inhibitorios es el de controlar sobre todo los músculos el equilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas entonces yo por ejemplo para hacer una fuerza en este sentido flexionar el antebrazo sobre el brazo yo tengo que flexionar por ejemplo el bíceps pero aflojar o relajar el bíceps y flexionar los músculos de la regla anterior del antebrazo y relajar los de la reina posterior eso me lo hace el cerebelo si yo tengo afectado eso yo le puedo decir a una persona haga esto y trata de flexionar que uno le opone resistencia y lo suelta solamente se va a volcar porque si se tiene alterado el lado entre la vida del cerebelo bien que hace el cerebro cerebelo ya decíamos que el cerebro cerebelo va a formar o a unos circuitos que se van a iniciar en el cerebro en el en el área 4 y en el área 6 el área motora esa información de la corteza cerebral va hacia los núcleos del puente hacia los núcleos continuos por el hecho de que haya una primera que el impuesto se haya iniciado el área motora de la corteza cerebral eso quiere decir que ahí ya es planificación del movimiento yo voy a hacer esto a alargar la mano a poner aquello y el cerebro simplemente lo que va a hacer es afinar ese movimiento que ya está planificado es colaborar en esa planificación también tiene proyección al núcleo octavo y una cosa es que esa planificación el cerebro va a ayudar a que sea tan precisa que si está en la vía cerebrosa no se va a poder hacer una manera fácil por ejemplo de valorar esa vía cerebro cerebelo que es que está planificada es a través de movimientos precisos que requieran como una exactitud entonces por ejemplo un movimiento preciso pero planificado es que yo con la punta del dedo índice me toque la punta de la nariz eso yo lo puedo hacer y cualquiera de ustedes no puede hacer porque tienen la vía cerebrosa perfecta de lo que es cerebro incluso con los ojos cerrados si una persona que tiene alteración del cerebro ya usted no lo sabe pero lo está examinando y le dice bueno toquese la punta del dedo con la punta de la nariz o al contrario y empieza con la punta con los ojos con los ojos pero usted le dice que con los ojos estábamos menos por otro